Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis Transformers y ahora el que vamos a ver en este momento es mi primer video review sobre una figura de la línea Transformers Robots in Disguise 2015, que es de la serie animada que se estrenó este año de hecho sé que es un... sé que es algo tarde para empezar con los video review de la figura de esta serie pero es lo que hago, así que... bueno, empecemos con el video esta vez les traigo el video review de Transformers Robots in Disguise 2015, clase Weirreor y a propósito, esta clase ya no se llama clase Deluxe, ahora se llama clase Weirreor Strongar y bueno, ¿qué le puedo decir sobre esta figura? bueno, como pueden ver, esta Strongar y a propósito digo esta porque es un robot femenino es un autobot femenina, un robot femenino y por lo tanto le digo esta, porque es mujer bueno, aquí podemos ver que su modo vehículo es... tiene el mismo diseño tanto en colores como en físico de la serie animada como pueden ver es una camioneta blindada policial de color blanco y azul podemos ver que, le reitero que los colores principales de la figura son el blanco y el azul podemos ver entre sus detalles podemos ver que sus luces delanteras son de color azul podemos ver que en el centro del radiador o de la parrilla, como quieran decirle tiene el símbolo autobot también podemos ver que sus ventanas están pintadas de color negro sus rines no los tiene pintados podemos ver que sus espejos podemos ver que sus sirenas o sus balizas son de color... la de la derecha es de color rojo y la de la izquierda es azul y bueno, así es, porque como es un vehículo policial tiene una baliza roja y otra azul como en los vehículos de policía de Estados Unidos podemos ver que las luces traseras lamentablemente no tienen pintura podemos ver que el único detalle que le ha faltado a esta figura es que en las puertas debería tener así una insignia una insignia de policía es decir, como una estrella de policía aquí en las puertas lamentablemente no le pusieron insignia de policía en las puertas pero, bueno, yo opino lo mismo que mi amigo Overprime de YouTube que en las puertas de los costados debería haber una insignia de policía como una estrella de sheriff o algo así y podemos ver que aquí debajo de su chasis está su arma que es como una especie de escopeta donde podemos ver que tiene un chorro de láser como si estuviera disparando que va saliendo desde el mismo cañón desde el mango o sea, desde el mismo cañón podemos ver que sale un chorro de láser bueno, para transformar la figura lo primero que debemos hacer es que estos paneles de los costados laterales se levanten hacia arriba después esta sección de la parte frontal del vehículo se desprende luego estos paneles se pegan por si no lo sabían ahí tiene un tiene por ahí ahí tiene un ahí tiene una barra conectora y un y una hendidura conectora ahí ahora separamos esta parte que es el del techo del vehículo ahora vamos a esta sección estos se suponen que son sus brazos ahí podemos ver la cabeza la cara de de Strongarm aquí ahora este panel es su pecho y y ahí queda encajado y ahora ahora giramos la parte de la cintura separamos en dos la la parte trasera del auto ahora sacamos sus pies hacemos los últimos ajustes le ponemos su escopeta y ahí queda señoras y señores es Strongarm de robots sin disca es 2015 completamente transformada a su modo robot y bueno aquí podemos verla muy buena tanto el modo robot como el mismo modo vehículo son similares al diseño de la serie animada podemos ver podemos ver vamos a hacer un acercamiento a su cara como lo hace mi amigo Viller de youtube ahí muy similar al diseño de la serie además este logo autobot que ven en el pecho en la parte derecha del pecho de Strongarm esto se escanea y se puede descargar un videojuego se puede descargar un videojuego desde internet si uno escanea este logo que ustedes están apreciando este logo este logo autobot se escanea con con una tablet o con un smartphone y y eso permite y eso permite desbloquear un videojuego relacionado con la serie robots sin disguise desde internet para eso deben descargar la aplicación la aplicación de transformers de Javro desde la desde su tablet o desde su smartphone y ahí y con eso escaneando ese logo se desbloquea ese videojuego del que estoy hablando bueno yo no tengo ni tablet ni smartphone pero debe ser muy entretenido ese juego seguro en realidad no nunca he oído hablar de ese videojuego pero debe ser entretenido lo descargaría descargaría la aplicación de transformers escanear escanearía este 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 logo ese código y desbloquearía ese juego del que estoy hablando si tuviera una tablet o un smartphone debe ser muy entretenido seguro pero bueno ahora vamos a una comparación por ejemplo aquí la tenemos junto con otra femina autobot de otra serie en este caso junto con Arcee de transformers prime podemos ver que Arcee se ve algo un poco más un poco alta que strongard como ustedes pueden apreciar y bueno figura 100% recomendable recomiendo mucho la esta figura porque me encantó demasiado desde la primera vez que la vi y además quiero decirles que me acuerdo que strongard era un robot masculino en transformer energon en su primera aparición en en la trilogía transformer pero pero en cambio prefiero a mi me gusta este esta strongard que la strongard que el strongard de energon porque esta es mejor que la strong el strongard de energon así que 100% recomendable le reitero y voy a comprar muy pronto más figura de la de esta serie que me encantó demasiado de hecho ya llegó en su última en su última temporada que se estrenó este año en la primera ya terminó su primera temporada y ya el año que viene va a haber otra temporada una segunda el próximo año 2016 y me gustaría verla también y espero que lancen más juguetes en cambio de hecho ahora hay otra de hecho ha salido otra autobot femenina que es Windblade me gustaría que saliera un juguete de esta misma clase de Windblade para el año que viene así que espero con muchas chances que lancen una figura de Windblade de esta misma clase la clase Warrior así que muy pronto voy a comprar más figuras de Transformer Robot Syndicate 2015 bueno con esto me despido nos vemos en el próximo video recuerden comentar me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós que me fuera chao